Hoy es un día especial, usted va a recibir una impartición especial. ¿Qué es Pentecostés? Mire, menos mal que usted está aquí hoy porque Dios va a hacer algo con usted. Hoy va a recibir una impartición especial. Usted va a recibir ahora una unción en tres dimensiones. O una unción yo le diría triple. Son tres imparticiones del Espíritu Santo sobre usted. ¿Lo quiere? La Biblia nos enseña. Israel estaba por generaciones celebrando las fiestas. La fiesta de la semana. Entre las fiestas judías hay una fiesta que es la fiesta de la cosecha o de las semanas. Que es una fiesta que viene siete semanas después exactamente de la Pascua. Y esas dos fiestas están vinculadas. Y todo eso era una sombra de lo que nosotros vivimos ahora en este tiempo de la vida cristiana. Por eso necesitamos capturar lo que pasó. Ellos habían vivido una Pascua muy particular. Muy especial. Ellos habían vivido una Pascua muy triste. Porque mientras Israel estaba sacrificando corderos para cumplir con la ley. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también fue crucificado. Y esos discípulos perdieron a su líder en ese momento. Lo vieron irse. Lo vieron morir. Es una Pascua de la cual ellos nunca más se van a olvidar. Y nosotros tampoco. Porque esa fue la verdadera Pascua. Todo lo anterior iba señalando este momento. Pero este es el tiempo de la verdadera Pascua. Ahora, ellos días después lo vieron al Señor aparecer resucitado. Y bueno, recuperaron su relación con Dios. Y el Señor les dijo. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ellos se quedaron allí sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar. Ellos se quedaron ahí sin saber lo que Dios iba a hacer. Y oraron y pasaron cinco días, siete días, quince días, veinte días. No le dieron fecha. Y ellos seguían orando y se acercaba una fiesta importante, la fiesta de la cosecha. Cuando llegó ese día, ellos dicen, bueno, me imagino que decían, ¿seguimos orando acá o vamos a participar como lo hicimos toda la vida? De la fiesta con el resto de la gente. Ellos decidieron quedarse para no perderse lo que Dios tenía para ellos en ese momento. ¿Y saben lo que ocurrió? Dios había preparado ese día para derramar al Espíritu Santo sobre ellos. Dios había preparado ese día. Los judíos no sabían que durante generaciones ellos celebraban la Pascua. Y después, cincuenta días exactamente después, ellos celebraban la fiesta de la cosecha. Y no sabían por qué era. Era porque Dios ya sabía que a los cincuenta días de la Pascua, el Espíritu Santo iba a venir sobre la tierra para ser derramado en la fiesta de la cosecha. Y es importante que el tiempo de gracia se activó cuando Jesús fue tomado al cielo. La fiesta de la Pascua terminó cuando Cristo fue llevado. Fue entregado y ya no estuvo más en carne. Pero Él les dijo, quédense tranquilos porque yo voy a enviar al Espíritu Santo. La tierra había visto a Dios caminando entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito, dice la palabra. Y en ese momento Cristo apareció en un pesebre, naciendo de una virgen, cumpliendo la promesa de Dios. Vino con perfil bajo, tal vez gente que estaba a cincuenta metros de donde Él nació no sabía que Dios estaba naciendo humano también en ese lugar. Ahora, Él fue llevado y Él les dijo, tranquilos, el que sigue la obra está por venir, espérenlo en Jerusalén. Cuando llegó el día de Pentecostés, empezando la fiesta de la cosecha, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos de una manera extraordinaria. Y pasaron cosas y fueron repartidas lenguas como de fuego para que todos lo reciban. Eso fue extraordinario. Vivieron una experiencia increíble en ese lugar. Pero ese día comenzó la fiesta de la cosecha. Comenzó la verdadera fiesta de la cosecha. Es más, ese día cuando cayó el fuego del Espíritu Santo y cayó la unción sobre ellos, se levantó la primera cosecha de la iglesia. Tres mil personas aceptaron al Señor y fue el inicio de la etapa evangelística de la iglesia sobre la tierra. Para dar comienzo a un plan extraordinario de Dios que iba a seguir sobre la tierra. ¿Cómo habrá sido ese momento? No lo sabemos. Ahora, las dos fiestas están vinculadas y tenemos que entender. Vamos a leer la descripción de cómo mandaba el Señor, cómo le mandó a Moisés que haga la fiesta. Eso está, él lo recibió y está establecido en Levítico 23. Y dice, cuenten siete semanas completas desde el día en que trajeron el manojo para presentarlo. O sea, el día después del día de descanso. Se está hablando de la ofrenda, de la fiesta de la Pascua. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta después del séptimo día de descanso. Escuche, ellos se quedaron esperando algo. No sabían que había que esperar exactamente esos 50 días. Pero Dios lo sabía, Dios lo hizo en el tiempo perfecto. Y ellos recibieron ese fuego que los transformó. Ellos recibieron tres unciones o tres dimensiones de la unción que yo se la quiero activar hoy. Y usted que está en su casa también la va a recibir si está dispuesto a entender de qué se trata. Escuche, número uno, cuando el Espíritu Santo vino, trajeron la presencia de Dios. Dios, el Espíritu Santo se hizo presente y otra vez había Dios en la tierra. Y el Espíritu Santo no se fue todavía. El Espíritu Santo se va a ir cuando termine la fiesta de la cosecha. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Estamos en la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha duraba dos días. Ah, bueno, entonces ya tendría que haber venido el Señor. No, 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 pero para el Señor un día son como mil años y mil años es como un día. Así que la fiesta de la cosecha, si dura dos días, podría durar dos mil años. ¿Sabe qué? Me parece que estamos bien avanzados en la fiesta de la cosecha. ¿Cuántos saben que es así? Mire, entonces ellos recibieron la unción de la presencia de Dios. Ellos volvieron a sentir como si estarían con Cristo, aunque no lo podían ver. Pero algo había cambiado. Antes de Cristo nadie podía sentir o experimentar la presencia de Dios. Nadie. Ahora, después cuando Cristo estaba, la gente lo buscaba, se agolpaba en la multitud, lo tocaban y sentían lo que era estar cerca de Dios. Pero ahora se inauguraba una era nueva. El Espíritu Santo descendía con poder y se quedaba en la tierra para que todo aquel que crea en el Señor, que abra su corazón a Cristo, que quiera comenzar una relación con Cristo, tenga la puerta abierta y el Espíritu Santo le traiga la presencia de Dios a donde está. Y cualquier persona, en cualquier lugar de la tierra, si busca al Señor con deseo de encontrarlo y con corazón sincero, con corazón abierto, ahora puede sentir la presencia de Dios. ¿Alguno sintió la presencia de Dios en su casa? ¿Alguna vez? ¿Y en otra ciudad? Donde usted lo busque, porque el Espíritu Santo había venido a la tierra y había traído esa unción fuerte del cielo, presencia de Dios. La presencia de Dios trae sanidad, trae dirección, trae la guía del Espíritu Santo, trae revelación. Todo eso vino con el Espíritu Santo. Lo segundo, la segunda unción que ellos recibieron es la que le habían prometido, que dijo, la palabra dice, y serán investidos de poder de lo alto. Lo segundo que recibieron fue una unción de investidura sobrenatural. Esos muchachos que estaban encerrados en ese lugar por miedo a los judíos, ahora eran personas sobrenaturales que salían a la calle a mostrar la gloria de Dios. Salieron después de ese evento a sanar enfermos, a resucitar muertos y a mostrar la gloria de Dios donde iban. Cuando esa unción cae, esa persona se vuelve sobrenatural. La iglesia está formada por cientos de miles de personas sobrenaturales que salen a la calle a mostrar que Dios es real. Y usted es parte de esos sobrenaturales que tiene. Es más, yo voy a orar para que esas tres unciones se activen en usted. La tercera unción que cayó, wow, esa es terrible. La tercera unción o la tercera dimensión de esa unción es una unción para transformar este mundo. Si hoy Dios le abre los ojos y se la muestra y usted la recibe y hoy se activa en usted, usted se va a sorprender de lo que va a ver a su alrededor. Le muestro cuál es esa unción, esa unción de transformación. Mire, sigo leyendo lo que decía la palabra. Luego, hablando de la fiesta de las semanas o de la cosecha o del Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50. Se le empezó a llamar Pentecostés en el Nuevo Testamento. Los apóstoles empezaron a llamarla la fiesta de Pentecostés. En el Libro de los Hechos hablan de Pentecostés, pero se trata de la que en todo el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. Escuche. Luego, traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda. Había una delicadeza especial cuando presentaban. Y van a presentar, ¿qué? Dos panes hechos de cuatro kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. O sea, que ellos estaban por empezar una cosecha y de la cosecha anterior tenían que presentarle al Señor dos panes de dos kilos cada uno, hechos con la mejor harina y hechas con levadura para presentársela al Señor. Dice, esa será la ofrenda de la primera cosecha. ¿Sabe una cosa? Eso tiene que ver con los escalones de salvación. Nosotros vamos a vivir ahora el tiempo de la cosecha participando en la cosecha de almas que Dios preparó. Pero para eso tenemos que ofrecer la anterior cosecha que somos nosotros. Usted y yo ya estamos cosechados. No necesitan cosecharnos. Ya estamos bendecidos. Ya tenemos paz. Ya tenemos al Señor. Ya vivimos lo sobrenatural. ¿Sí o no? Usted lo está teniendo. Entonces, dice, esto será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Eso somos nosotros. Palmeala de lado y decirle primera cosecha. Nos tenemos que ofrecer a Dios para que Dios nos use para levantar la cosecha nueva. ¿Cuánto me van siguiendo? Esa es la representación de esa palabra. Pero aquí me llama la atención algo sorprendente. Y aquí es donde quiero que capture la revelación de la nueva unción que usted va a recibir. Dice, van a entregar dos panes hechos de cuatro kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Por favor, para que se memorice, dígale conmigo, con levadura. Ahora, los judíos habían hecho la fiesta de la Pascua y ahora estaban esperando esta otra fiesta. Los discípulos vivieron la fiesta de la Pascua, la cual se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora, Dios les manda, ahora sí van a ofrecer ese pan nuevo que seríamos nosotros, pero ahora con levadura. Bueno, Señor, al final, ¿con levadura o sin levadura? Mire, hay tres cosas que se representan como levadura en la palabra y que a usted le van a hacer entender el proceso de Dios para prepararlo. La primera es la levadura de la religiosidad vacía, de la gente que sigue rituales pero no tiene experiencias con Dios. Oh, la levadura de los fariseos. ¿Cómo es eso? Jesús tiene un encuentro con sus discípulos y dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Le pasó una vez que usted se olvidó de llevar pan cuando le pidieron? Tienen de todo, pero le faltó pan y le arman un lío bárbaro. O al revés, usted llegó a su casa, su familia llegó a su casa y usted se olvidó de comprar el pan en la casa. No importa si le preparó faisán dorado, si no hay pan. Los discípulos cruzaron a un lugar donde no había nada y se olvidaron el pan. Y Jesús les dijo, muchachos, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos, dice, pensaban dentro de sí diciendo, ah, esto dice porque no trajimos pan. Y como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué piensan de ustedes, hombres de poca fe, acerca de que no tienen pan? ¿No entendieron ni se acuerdan de los cinco panes que repartí entre cinco mil hombres? ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿No pensaron en los siete panes que repartimos entre cuatro mil? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entendieron que no fue por el pan que les dije lo de la levadura? De los fariseos y de los saduceos. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que nosotros tenemos que ser libres de esa doctrina de religiosidad. La doctrina de religiosidad es esa que dice, yo soy muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya hace veinte años que vengo. ¿Y cómo, en qué servís en algo? No sé, hacés de portería, limpiar. Oh, no, no, yo no hago nada, pero llevo veinte años. Esa silla, ya me la han cambiado tres veces de cómo la gasté de tanto sentarme ahí. Entonces, esa persona está afectada por el espíritu religioso, el espíritu de religiosidad. Por ejemplo, genera en la persona orgullo. Y la Biblia dice que el orgullo te separa de Dios. Dios lo mira de lejos al orgulloso. Y encima afecta al que está en el otro lado. Viene alguien que salió de una mala vida, salió quién sabe de qué vida tan fea. Y viene el Señor y se enamora de Dios. Y Dios le dice, hijo, vos te voy a usar. Vas a salar enfermos. Vas a ser alguien inconocido. Vas a servir y vas a predicar. Y le dice, pero Señor, no soy nadie. Tengo un pasado terrible. Recién vengo, ni siquiera entiendo las cosas de la Biblia. Dios dice, hijo, no es que carrera estás haciendo. Es lo que hay en tu corazón. Pero el espíritu religioso le dice, ese es muy nuevito, déjalo ahí. Pero mirá que está entusiasmado. Ya se le va a pasar. Déjalo hasta que se le pase y se vuelva como nosotros. La levadura de los fariseos hace daño porque frena el avance de la iglesia. Y no permite que Dios cumpla sus planes. Ahora, el apóstol Pablo le está hablando a alguien que estaba contaminado con esa levadura. Que eran los griegos de Corinto. Y cuando le escriben la carta a los corintios, le dice, No es buena vuestra jactancia. O sea, ya estaban agrandados. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabes una cosa? Esto es una ley espiritual que funciona en toda levadura. Un poquito de levadura hace leudar toda la masa completa. Los cocineros y las cocineras saben que es así. ¿Están de acuerdo o no? No dice que leuda un poco de la masa. Leuda toda la masa. Sigue hablándoles el Señor a estos corintios. Y le dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Ojo, quiere decir que hay una nueva bendecida. Pero límpiense de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Panes sin levadura. Que sean una masa sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura de la religiosidad. Y acá aparece la otra. Ni con la levadura de malicia y de maldad. Sino con panes sin levadura. Así que la fiesta del Pentecostés está vinculada a la otra fiesta. Porque la preparación del pan sin levadura era para el día de la cosecha. ¿Qué significa? Panes sin levadura es que nosotros somos para poder recibir el efecto salvador de la Pascua. Para recibir a Cristo en nosotros tenemos que tomar decisiones de quitarnos de encima la religiosidad sin Dios. Y decir no me sirve nada de esos rituales si no me encuentro con Dios. Y lo segundo es tengo que empezar a pelear contra aquellas cosas que están mal. Tengo que tomar decisiones de cambio de vida. No quiero ni la levadura del pecado ni la levadura de la religiosidad. Yo quiero dejar de tener levadura y presentarme a Dios para recibir la Pascua, el perdón de pecados y la salvación. Yo quiero ser un pan sin levadura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando alguien es un pan sin levadura, se pone a buscar a Dios hasta que le cae el fuego de Dios encima. Y usted va a experimentar su Pentecostés. Y ese día Dios hace algo especial en usted. ¿Qué es? Aquí aparece la tercera levadura. Ni la religiosidad ni el pecado a la cual tenemos que sacarnos. Hay otra levadura. El apóstol Pablo en Gálatas 5 cuando vuelve a hablar de la ley de la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Por favor diga esa ley conmigo. Usted en su casa acompáñeme. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es? Explícale al de al lado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si usted permite que quede alguna levadura vieja de religiosidad, de orgullo o alguna vieja levadura de pecado escondido. Cuidado, la levadura es contagiosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia y le dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para que ahora no obedezcan la verdad? Esta persuasión no procede de Cristo, el que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura es contagiosa. Ahora acá les dijo, ahora en la fiesta de Pentecostés, en el tiempo de la cosecha que es el que estamos viviendo, ofrezcan a Dios pan de la nueva cosecha, pero con levadura. La otra levadura. ¿Quieres saber cuál es la levadura que tiene que tener? Así dice Jesús enseñando en Lucas 13. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice, el reino de Dios es semejante a la levadura. El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¿Sabe qué significa? Que primero tuvimos que ser panes sin levadura, ni de religiosidad, ni de pecado, sino presentarnos delante de Dios. Y cuando empezamos nuestra vida cristiana, Dios dice, ahora es tiempo de que empiecen a ver la cosecha. ¿Cómo es eso? Activando la unción de levaduras. Yo voy a orar para que usted sea levadura. ¿Y cómo es eso? ¿De qué se trata? Que allí éramos pan sin levadura y ahora somos la levadura. ¿Ah, sí? ¿Y cómo funciona? La masa que se va a leudar se llama mundo o sistema mundial. ¿Y cómo es eso de que un puñado de levadura se coloca en la masa? Esa es la respuesta a lo que usted muchas veces se preguntó. ¿Por qué tengo que trabajar en una oficina donde todos dicen guarangadas, se burlan de Dios, hacen brujería y un montón de cosas? Y a mí me gusta estar en la célula, a mí me gusta estar en la iglesia y hablar con los hermanos de las cosas espirituales. Y estoy en un lugar donde se habla distinto. Señor, sacame de ahí. No, son levadura. Señor, ¿por qué estoy en una familia donde son todos contrarios a Dios? Y hay blasfemos y se burlan de mí y a veces no me dan ni de comer en mi casa porque yo soy cristiano. Señor, ¿qué hago? Quédese ahí porque puse levadura. ¿Sabes una cosa? Y algunos dicen, pero yo soy el único que está ahí en la oficina. Soy el único cristiano en el curso de la universidad. Soy el único ahí en el colegio que estoy enseñando. Soy la única cristiana, el único cristiano. Señor, ¿me van a pasar por encima? No, 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 no. En usted funciona la ley de la levadura. Un poquito de levadura va a terminar leudando toda la masa. Toda la masa. Toda la masa. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo activa usted la unción de levadura para transformar? ¿Sabe de qué se trata? Usted tiene que brillar. Usted tiene que brillar con la luz de Cristo. Usted no puede ser un soldado del ejército de Dios que no se da a conocer. Lleno diga que soy cristiano. Me van a hacer la vida imposible. Son los que Dante Goebbels los llama los soldados del ejército de Dios que son agentes secretos encubiertos. Que no se les note que son cristianos. Entonces no brillan de tanto en tanto alguna mala palabra, de tanto en tanto alguna cosita torcida para que no sospechen. Ese no va a ser levadura. Pero usted sí lo es. ¿Sabe qué? Brillar significa que a veces es un costo. Que nos traten mal, que nos saquen cosas del medio, que lo que sea. Pero les digo una cosa. La levadura está trabajando. Su forma de ser está leudando. Sus palabras sabias de consejo están leudando. La luz de su vida, su testimonio personal está leudando la masa. Pero no se nota. Tranquilo. No es que de golpe se mueve todo. ¿Cuántos vieron alguna vez hacer pan casero? Después la divide y arma unos pancitos alargados así. Y los pone en una bandeja. Y luego otra. Y luego el otro. Y luego el otro. Bueno, hornearlo y comemos. No. Hay que esperar. Y los deja arriba de la mesa. Y les cubre con un repasador grande. Y ahí queda. ¿Qué está esperando? Que empiece a funcionar la levadura. Y usted si está medio apurado va a levantar. A ver qué pasa. A ver si se mueve, si hace ruido, si tose, si algo. Nada. Pero usted deja un ratito. Y vuelve al rato. Y están gorditos los panes. Y dejó un rato más. Y ya están apretados uno con otro. Apenas entran ahí en la... Algo pasó. Hasta que dice, listo. Ahora sí. Están listos para sacar un panazo de aquellos. Escuche. Usted no sabe cómo usted está leudando. Usted no sabe porque usted de afuera no ve nada de lo que está pasando adentro. Entonces hay gente que le dice a usted. Mira, yo no creo nada en lo tuyo. Mira, yo no creo nada en lo tuyo. Yo no creo nada en lo que estás hablando. Y no quiero que me hables más de Dios. Pero por dentro dice, pero hay cosas que yo quiero saber. Yo quiero tener eso que vos tenés y que yo no tengo. Es gente que está diciendo, jamás voy a pisar tu iglesia. Pero miro los videos a la noche de lo que pasa en tu iglesia. Yo quiero saber lo que está pasando. Usted dice, ¿qué le pasó? Afuera en la misma cara. Por dentro se está leudando. ¿Sabes una cosa? Estás leudando tu oficina. Estás leudando el área de negocio donde te moves. Estás leudando a tus amigos. Estás leudando a tus parientes que no querían saber nada con Dios. Y Dios los está preparando para transformarlos poderosamente. Soñamos cuando hablamos. Guille me entiende bien en eso cuando nos sentamos a hablar. Soñamos que haya gente que esté en lugares de decisión. Leudando lugares especiales. Si usted es un buen deportista, sea el mejor. Y empiece a leudar entre los otros deportistas. Si estás en una profesión, hácelo. Empezá a leudar donde estés. Empezá a leudar porque hoy vamos a activar la unción de levadura sobre usted. No sólo la presencia de Dios. No sólo la investidura de poder. Sino la unción para leudar toda la masa. El Señor me habló hoy y me dice, la cosecha que la iglesia va a tener y la que Dios preparó no es los dos mil y pico que ganamos el sábado en el estadio y que aceptaron al Señor. Bendigo esa preciosa cosecha. Ni los más de cinco mil que ganamos hasta ahora en invasión sin contar esos del estadio. Esas son cosechas concretas de ahora. Pero el Señor no piensa venir a buscar en cada país 20 iglesias de 100 mil miembros que se vayan al cielo. La cosecha grande se está preparando por la masa leudada. Cuando el Señor venga, Él va a encontrar un planeta transformado. Él va a encontrar un mundo dado vuelta porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Ese es el plan de Dios. Dios está trayendo una potencia extraordinaria para transformar la tierra. Dios está preparando para que seas un perfecto pan sin levadura. Y alguien que me está mirando me dice que no te deja ver la frescura directa con Dios y te va a empezar a ayudar a sacarte de encima esos hábitos que no sabes cómo sacártelos de encima porque viene poder sobrenatural para ayudarte. Tal vez estás atado por vicios, tal vez estás atado por el desánimo o por hábitos incorrectos. Dios, no te preocupes. Tomá la decisión de decirle Dios, yo quiero primero mi Pascua. Quiero que el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo perdone mis pecados. Yo le voy a entregar mi vida. Es más, dígale ahora, Señor Jesús, yo te entrego mi vida para siempre. Te recibo como mi Salvador. Cuando usted toma esa decisión y lo declara como lo hizo ahora, usted empieza a hacer un pan sin levadura. Pero Dios va a traer una gracia sobre usted y sobre usted para que reciba tres cosas. Primero, la realidad de la presencia de Dios en usted. Usted va a poder oír a Dios. Usted va a ser dirigido por el cielo. Usted va a sentir la atmósfera del cielo aunque todo esté en tormenta afuera. Lo segundo que usted va a recibir es ser investido de poder sobrenatural. Aquí en la iglesia, la mayoría de los miembros de la iglesia oran por cualquier tipo de enfermedad y son sanados. Y usted va a recibir esa impartición buscando al Espíritu Santo. Pero lo tercero es que usted va a recibir la unción para transformar al mundo silenciosamente, silenciosamente, simplemente brillando, aconsejando, hablando al que quiere preguntar, mostrando nuestro testimonio. Y cuando usted se dé cuenta va a descubrir que un poquito de levadura puede leudar toda la masa.